Música Bien, para Infoideas TV y para Ascendero de la Valleja en A más B Tenemos una visita muy especial acá en los estudios de Infoideas hoy Tenemos la visita de... ¿Cómo es su nombre? Cuénteme José Luis Martínez José Luis Martínez ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su deporte preferido? Con el ciclismo Es ciclista ¿Qué edad tiene? 18 18 años Bueno, todos sabemos, los que lo conocemos de chiquito, cuál fue su... siempre su gusto, ¿no? Pero me gustaría que me contara cómo empezó todo esto del entusiasmo por la bicicleta hace un tiempo largo ya Contame, ¿cómo fue tu historia acá en Varela? ¿Jugabas primero con la bicicleta? ¿Vos nunca habías tenido una bicicleta? Contame No, no, nunca me gustó la bici Ajá Después estaba como llano y eso y me empezaba a invitar a correr ciclismo y todo y tal Compré una bicicleta ahí ¿La primera cómo era? Una de fierro nomás ¿Pesaba cuántos kilos? Ah, no sé bien, pero como 15 kilos, papá ¿Por qué te cansabas pesaba más? Ah, pesaba mucho más ¿Dónde fueron las primeras carreras? ¿Acá en 33? Aquí en Varela nomás, que hacía el Polo Ferrizo ese En las carreras que hacían acá a nivel local, en la plaza normalmente era, en un circuito ahí, sí ¿Y que te invitó alguien un día? Sí, Moyano, me empezaron a bocear que yo no andaba nada y eso y... Eh, Moyano Germán Sí Germán Moyano Y eso como que te tocó un poquito y arrancaste ahí, ¿no? Sí ¿Y cuántos años tuviste haciendo eso? Hace 5 años más o menos que arranqué Con ellos ahí, claro, claro Bueno, pero ahora hemos tenido una sorpresa Primero participaste en 33, ¿no? Sí Ahí, ¿con qué equipo? Ahí me vi un club, el Unión Ciclista Estás con ellos ahí Sí ¿Y ahí cómo funciona? ¿Tienes un profesor? ¿Tenés un entrenador? ¿Te dan la bicicleta? Contame, para que otros jóvenes sepan cómo es No, más o menos me entreno yo nomás y hago los kilómetros ahí, bastante ¿Te dan idea? Sí Y en cuanto a materiales que son caros, ¿cómo hacen? Está bien, algunos me ayudan ahí, el club me ayuda con los materiales Algunos me pago yo nomás Seguro ¿Y cuando vas a las carreras sí te llevan todo ellos? Sí Llevan todo ¿Y cuántos años tuviste con ellos? Ya hace 3 años 3 años que estás participando con ellos O sea que todo el proceso, digamos ya, mejor lo hiciste con ellos Sí, sí, sí Bueno, ¿y cómo fue la llegada? El día que te dijeron, me imagino, bueno, vamos a prepararnos porque vamos a participar de la Vuelta a la Juventud ¿Cómo fue eso? Porque eso debe ser una alegría linda Porque me imagino que había más jóvenes como tú para participar o no? ¿Era el más? Sí, sí, era el más, sí Las bicicletas te llamó la atención Eran superiores, ¿no? Sí, sí Mucho mejor era la mía más o menos Claro, o sea, ya de entrada dijiste acá, estoy dando una chance bárbara, ¿verdad? Seguro Bueno, ¿y cómo fue el tema? La primera carrera, ¿dormiste la noche anterior? ¿No dormiste? ¿Estabas preocupado? ¿Estabas nervioso? ¿Pensaste cómo lo ibas a encarar? El técnico, contame esa parte Seguro, dormí muy poco, estaba medio nervioso, pero está A mí no me importaba los otros, yo quería ganar y acá ¿Y el técnico qué te decía? Nada, me tenía fe aparte a mí ¿Te dio idea? Sí, sí Seguro, claro Bueno, y la primera carrera, cuando viste que tenías pos... O sea, los primeros carreras me imagino como todo, que hace algo, observando Cuando viste que te tenías fe, te largaste Y el equipo te ayudaba, ¿no? Sí, me ayudaba, sí Claro En ese momento era el que estaba en mejores condiciones para la etapa, ¿no? Sí, sí No sabía que estuviera así como iba a andar Este, cuando cruzaste la meta, pensaste en alguien, pensaste en muchas cosas, ¿no? Sí, en mi abuela que me ayuda mucho Claro, seguro Porque son cosas lindas, ¿no? Aparte eran muchos, ¿cuántos largaban? Pa, eran como, no sé bien, pero como 90, pa Imagínate que, o sea, había 90 posibilidades para ganar, ¿no? Este, y bueno, y después del resto de las carreras, ¿cómo las fuiste llevando bien? Sí, iba ahí más o menos, aparte ya estaba bien ubicado Claro, mantuviste el puesto, ibas cuidando el puesto Sí Terminaste como, ¿en qué posición terminaste? Cuarto Cuarto en la general de todos En la general, sí Y el equipo, segundo Tercero Tercero, ahí está, o sea que, buenísimo Seguro ¿Eran cinco o seis ustedes? Seis eran Seis, seguro, claro Bueno, ¿y te dieron el recibimiento o no? Sí, sí Ah, eso está bueno, ¿no? Estaba muy contento, no pensé que iba a llegar hasta esa altura ¿Te acordás cuando corrías acá con una bicicleta común? Sí Que no hace mucho, me estás diciendo que hace cinco años Era un chiquito todavía Sí Y ahora hay posibilidad de estar en ese club o algún otro que aparezca, ¿no? ¿Ahora cómo están en receso? Están Me dijeron que me iba a llamar a un club ahí Me quedaron de avisar ¿Ya te vieron? Sí, sí, se vieron Uh, mirá qué buena novedad eso, ¿no? ¿Se puede decir el nombre o no? Sí ¿Cuál era? El uno de Montero, el... Estudiante El estudiante del coche Ah, pero ese estuvo participando Sí Muy bueno Tiene una infraestructura muy buena, ¿no? Qué importante Eso podría ir a un club que tenga buena... Segur Buena posibilidad, ¿no? Está bueno, eso es bueno De mi parte, felicitaciones Bueno, gracias Y vamos arriba Decime una cosa, ahí en tu casa La abuela Ah, están todos muy contentos ¿Estás feliz? Están todos contentos Seguro, imaginate que eso es muy importante Es un deporte Bueno, para terminar quiero que me dejen lo que se te ocurra Un mensaje para la juventud esa que anda ahí Que no sabe qué hacer Que a veces pierde todo el día en nada Dejar un mensaje porque La mejor prueba Mucha gente en la nota no va a saber quién Sobre todo sabemos quién sos Cómo empezaste de chiquito Que tenías tu picardía Que a veces sí, a veces andabas por ahí Y bueno, te cambió la vida Porque el deporte es todo Un mensaje ahí Dejale para los que quieren empezar a hacer algo Y bueno, que se quedó muy bueno A mí me gusta mucho Y aparte te saca de las partes Lo que yo hacía antes y ahora Lo que estoy haciendo A nivel que llega ahora y todo Te cambió la cabeza Seguro Sos otro José Luis Martínez Si Tenés un apellido de ciclista Te diste cuenta, no? Si Está bueno eso, no? Bueno José Luis Gracias por estos minutos que tuviste con nosotros Queríamos contarlo que esto quedara grabado para siempre Porque dentro de cinco años Esto ya es historia Seguro Ya, luego de noche ya es historia Pero Queríamos de alguna forma ayudarte en algo para que esto se conociera Porque es un hecho muy especial Les cuento a los televidentes que José Luis de muy chiquito Es una familia grande, no? Seguro Un plato con la gente de ese club de Montevideo Que ahí vas a tener posibilidades muy buenas de De otro tipo de enseñanza y otros materiales principalmente, no? La bicicleta es un deporte muy caro, no? Ah, es si Es carísimo La bicicleta buena cuesta muchísimo dinero Muchas gracias José Luis Bueno, ha sido un gusto para ti Bueno, estuvimos con José Luis Martínez Un futuro desde Varela Como siempre dando buenos valores Ya hemos tenido nosotros por acá Que pasen muy bien José Te lo agradecemos ? Zengel Desjornos E Y Y Y Y Gracias por ver el video.